Hola amigos de Horror Hazard, ¿cómo están? Aquí su amigo Rob y estaba recordando yo la semana pasada cuando hablé de John Carpenter y pensé, ¿por qué no hablar de otro grande del terror, pero tal vez con una obra no tan conocida? Entonces decidí volver con el cineasta David Cronenberg. Este canadiense ha marcado mi vida en muchos sentidos, pero en verdad fue el primero que me introdujo al concepto del horror corporal. Y aunque en las primeras películas, tal vez como Shivers y Rabbit, aún estaba bien diseñado o bien pensado este concepto, más adelante ya pudo plasmarlo. Y quería hablar de la película que para mí empezó a plasmarlo de manera perfecta. Así que volvamos al año de 1979 y esta obra de David Cronenberg que se llama The Brood. The Brood es un filme de 1979, como lo había mencionado anteriormente, sale un 25 de mayo de ese año. Ya David Cronenberg tenía varias películas bajo su haber. Había salido en el 69 con Stereo, Cramps of the Future en el 70, Shivers en el 75, Rabbit y Fast Company, una en el 77, la otra en el 79 y ese mismo año también sacó The Brood. En realidad para mí esta es la película que logra amalgamar o logra presentarnos ya a un Cronenberg mucho más maduro y más seguro de lo que quiere plasmar. También una cosa importante del filme es que refleja mucho una situación personal por la cual Cronenberg estaba pasando. La historia se trata acerca de Frank Carver, el cual tiene a su esposa institucionalizada bajo el cuidado del psicólogo, el Dr. Hall Ragland. Ahora el Dr. Ragland utiliza un tipo de terapia peculiar para poder lidiar con los problemas que tienen cada uno de sus pacientes. Sin embargo, un fin de semana que Frank decide traer de regreso a su hija, la cual vive con la abuela, pero que visita a la mamá los fines de semana, se da cuenta que la niña tiene moretones como rayones o golpes en la espalda. Esto va a desencadenar una cadena de eventos que le dan impulso a la narrativa y nos muestran el tema que Cronenberg quiere tocar. Varios aspectos de la película. Primero la cinematografía, muy clásico Cronenberg. Muchas tomas claustrofóbicas e igualmente tomas abiertas que se manejan de una manera muy interesante. Los efectos especiales para la época, eso es lo mejor que pudo haber hecho Cronenberg con el presupuesto que tenía, pero creo que lo hace de una muy buena manera. La música es apta para lo que se quiere lograr. En verdad, crea atención cuando es necesario. Pero aquí también tenemos que involucrar la dirección de Cronenberg que sabe mantener muy bien ese ambiente tenebroso o temeroso de lo que está ocurriendo. Entonces, logra muy bien crear la atención y mantenerla ahí por mucho, mucho tiempo. El personaje de las actuaciones me parece muy bien. En realidad, Oliver Reed como el Dr. Howard Ragland, fantástico. Samantha Edgar, Art Hindle, inclusive la niña que creo que era Cindy Hintz. Ella hace una excelente labor y logra transmitir esa atención que vive cada uno de los personajes. En realidad, pues, me parece que es un filme muy bien logrado. El tema que les iba a mencionar que Cronenberg trataba antes de que él filmara la película es que él estaba pasando por un divorcio en ese momento. Ahora, yo no sé si esto es una muy buena analogía de un divorcio, pero por Dios que lo logra muy bien. Y es uno de esos filmes que simplemente lo veo y, si hago aparte de los efectos especiales, la temática en sí es aterradora. Me gusta, fue algo totalmente distinto. Y de nuevo Cronenberg explorando lo que es eso del horror corporal, que a mi parecer es como definir de que el verdadero horror siempre viene de adentro, no de afuera. Si quieren experimentar algo del Cronenberg inicial mucho antes de Scanners, pues este es el lugar perfecto. Así que se la recomiendo, The Brood, y volveré la otra semana con otra recomendación para todos ustedes aquí en Horror Hazard.